Mientras Itadori salva a Kugisaki y se escapan, la maldición verde daña a Itadori y Kugisaki y los maldice. Mientras recuerdan que nacieron de una humana y una maldición, eran nueve, pero tres son de categoría especial. Y que Kugisaki hace su ritual y dice, a ver quién aguanta más. Mientras Itadori lo madrea con golpes consecutivos y que cambia de objetivo y libera su maldición. Y Kugisaki remata a la maldición verde, mientras llega un auto y el rojo se escapa. Pero Kugisaki hace su maldición voodoo y Itadori lo remata. Mientras su taxi, digo la asistente. Y que buscan a Megumi, pero. Mientras Itadori dice. Y que se lo come, pero. Mientras los profesores siguen investigando quién es el espía. Todo y Mei Mei están que recomiendan a. Para que suban a primera clase. Mientras Itadori y compañía están de compras que. Pregunta. ¿Dónde está Yuta que no apareció en todo el anime? ¿Dónde están los de tercer año que no vi ni uno? ¿Por qué no recomendaron a Inunaki para subir de rango? Y la pregunta más importante. ¿Por qué habla Panda? ¿Será un robot o un nuevo tipo de Panda? ¿Está?